R.I.M.I.S. Oficial Niki, Niki, Niki Jam Quiero pasarla bien Ya tu sabes como es Me siento solo Fendi matando Me siento solo Quiero pasarla bien Y esta noche Quiero otra mujer Saigo a buscar Una novia nueva Que le guste hangar Que se deje llevar Hoy saigo a buscar Una novia nueva Que le guste hangar Que se deje llevar Es que yo salgo a buscar Una que se vaya conmigo a cualquier lugar Que no le importe su brillante Y que no quiera frenar En mi máquina un calentar Que me pida porque no aguanto más Y yo me voy a los átidos Yo duro mucho, no voy rápido Veo en su cara que eres castigo Ella se activa y yo me activo Y le meto duro Tanto se activo Yo duro mucho, no voy rápido Veo en su cara que eres castigo Ella se activa y yo me activo Y le meto duro Hoy salgo a buscar Una novia nueva Que le guste hangar Que se deje llevar Hoy salgo a buscar Una novia nueva Que le guste hangar Que se deje llevar Quiero una nena sexy Que sea atrevida Que cuando yo quiera Se me trepa encima Que me mire a los ojos bien feroz Que me de un beso bien rico Yo soy el boss Su galán de novela Ella me estrella porno Me pongo los gozos Yo me ero y me transformo A esa le va a gustar A la que esté conmigo Quiero una novia nueva Estoy decidido Ya lo satido Yo duro mucho, no voy rápido Veo en su cara que eres castigo Ella se activa y yo me activo Y le meto duro Ya lo satido Yo duro mucho, no voy rápido Veo en su cara que eres castigo Ella se activa y yo me activo Y le meto duro Hoy salgo a buscar Una novia nueva Que le guste hangar Que se deje llevar Hoy salgo a buscar Una novia nueva Que le guste hangar Que se deje llevar This is the remix Yeah Oye Nicky, Nicky, Nicky Jam La remix oficial Fendi Una gata nueva Montana de producer Radical Durán Ya tú sabes cómo va Nacho el de la pauta Nicky Jam Matando Ya tú sabes cómo va Una gata nueva Una gata nueva Una gata nueva Para darle duro, duro, duro Una gata nueva Y la cierra Una gata nueva